¡Hola a todos y bienvenidos a este canal, al canal de Deatham! Hoy os traigo estas New Balance que la verdad que me gustan muchísimo porque bueno, esta tonalidad de blanco con negro pues queda súper bien y son las New Balance 550 Cream Black, así que vamos allá con el vídeo de hoy. Bueno, pues aquí tenemos chicos la caja de New Balance, como se puede ver pues esa caja negra que nos pone New Balance y que os quiero dejar aquí el número de referencia por si queréis comprar pues la zapatilla, que como se puede ver pues nos ha costado 139 euros con 90 céntimos y ahí veis ese New Balance, ese logo de Neve y pues bueno, aquí hay unos detallitos en la caja que nos dicen pues que es 100% reciclado pues los materiales de este paquete. La verdad que New Balance cuida mucho con el medio ambiente y os quiero decir que en la descripción de este vídeo he dejado enlaces relacionados, así que si queréis ver este modelo 550 en otro color o otro modelo de zapatillas, pues hacer caso a la descripción del vídeo y voy ahora pues a enseñaros la zapatilla, que bueno, voy a sacar la otra para así poder enseñaros el par completo y que lo podáis ver bien, porque os tengo que decir que una cosa que he visto y que me llama la atención es el lateral y bueno. Ahí os voy a dejar pues para que veáis que es ecológico y esta zapatilla sí que me gusta mucho las tonalidades, pero el lateral que me llama la atención es que fijaros en esa N agultada, así con puntitos, me hace recordar a las pelotas de golf, queda muy llamativo y ahí vemos el 550 marcado pues para demostrarnos el modelo de zapatilla que es pues que se basa en la 550 original y me gusta esa parte trasera, blanco y negro, queda muy bien y pues bueno, tengo que deciros que la suela, aunque la veáis así con gordura, no es gorda, no es gruesa, son unas zapatillas muy duraderas, de muy buena calidad, además son muy cómodas y me llama mucho la atención ahí pues ese relieve con puntitos y bueno, los puntitos que veis aquí en el lateral y en el frontal por delante, eso es para que el zapato pues respire bien y es una zapatilla que por delante es de cuero premium y por dentro pues es acolchada y ahí veis esa lengüeta pues que se basa en la zapatilla original y pues bueno, este acolchado lo que hace es que estemos cómodos, que nuestro pie no resbale y se adapta muy bien la zapatilla pues a nuestro pie y quiero que veáis que es original así que vamos a ver los centímetros y la talla para que lo podáis pues ver bien y la verdad que sí que me gustan mucho los materiales utilizados porque es muy duradera la suela no es dura, es muy cómoda, se puede usar durante largas horas que no nos va a doler el pie ni nos vamos a cansar y me gusta además de la suela pues que tiene muchas tonalidades pues con negro, con gris, con blanco y queda muy chulo la verdad que se ve muy bien pero además pues nos aporta muy buena resistencia en el pie y tiene muy buena amortiguación bueno ya estáis viendo en esa suela pues todas las formas que tiene y texturas y queda pues la verdad que muy muy bien pero además nos aporta pues comodidad y es una buena zapatilla, la verdad que me gusta mucho y bueno pues el cierre es de cordón vemos los cordones blancos que quedan muy bien con la estética de la zapatilla, es una zapatilla elegante así como tiene pues este tono claro que es el blanco queda muy bien y bueno pues los orificios para que respire tanto el pie como la zapatilla y que no haya malos olores ni estemos sudando la verdad que son muy bonitas estas zapatillas, sí que las recomiendo si no estás suscrito al canal pues suscríbete porque te voy a traer muchísimas zapatillas tanto exclusivas como normales así que estar atentos y sí que es una zapatilla que me gusta la verdad que muchísimo porque no me la esperaba que fuera a tener este diseño tan bonito que es cierto que ya hemos visto muchas 550 pero queda muy bien el contraste entre negro y blanco y además pues es una zapatilla moderna aunque se va a ser una zapatilla antigua y sí que me gusta y bueno escribidme en los comentarios vosotros como veis esta zapatilla porque yo la verdad que la veo súper bonita y es muy cómoda y me gusta mucho como quedan pues esos contrastes de color pero también me gustan los cordones en blanco porque así queda toda la zona delantera de la zapatilla súper bien estéticamente y eso pues se agradece es una zapatilla que viene súper bien para días lluviosos como días calurosos porque no vamos a sufrir calor y además si llueve pues al pisar con esa suela no vamos a resbalar la verdad que es una zapatilla súper bonita y súper buena y como he dicho antes pues se basa en una leyenda del baloncesto vale es el retorno de la 550 esta zapatilla rinde homenaje al modelo original de 1989 que marcó a toda una generación y originalmente esta zapatilla pues era calzada por los profesionales del baloncesto en la década de los 80 y 90 y ahora pues la podemos usar todos nosotros porque esta nueva 550 pues sigue siendo un modelo sencillo de líneas depuradas que se mantiene fiel a su legado pero a la vez es moderna pesa 499 gramos tiene un empeine de cuero premium el cierre pues como se ve es de cordones y nos proporciona un ajuste seguro porque podemos decidir si la queremos más prieta o más suelta eso depende como lo queramos y pues se basa en esta zapatilla original del básquet que es la 550 y me gusta muchísimo así que dale like si te ha gustado el vídeo escríbeme y nos vemos en el próximo vídeo con muchísimo más contenido así que estar atentos a lo que se viene al canal esto ha sido todo por hoy hasta otra chicos adiós chau